Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy martes, primero de marzo, esta es la información más importante hasta el momento. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca inaugura Foro de Educación. Llama a Calderón a hacer de México una potencia turística. Exige liberación de Pablo López a la vez. Maestros toman el yepo. Y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca inauguró el Foro de Educación Básica y Normal. Vamos a ver los detalles. Para definir el Plan de Desarrollo del Estado 2011-2016, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en coordinación con el gobierno del Estado, inauguró ayer el Foro de Educación Básica y Normal, que tiene como objetivo principal mejorar los resultados que genera Oaxaca en términos educativos y valorar la posibilidad de crear una reforma educativa en el Estado. En este foro se plantea el análisis de las problemáticas en materia educativa que arrasa el Estado, contando con la participación de intelectuales, padres de familia, sociedad en conjunto y autoridades de gobierno. El director general del yepo, Bernardo Vázquez Colmenares, explicó que los temas que se trataron fueron la formación académica de los docentes y la capacitación de los mismos. A mí me parece que la educación es en todo caso un medio, un medio para lograr una sociedad más crítica, más libre, más participativa, para construir el bien. Integrantes de una organización social se desangrarán en protesta a la próxima corrida de toros a efectuarse en San Antonio de la Cal. Vamos a ver la información. La tesorera de la Asociación Civil Auxilio al Perro Amigo de Oaxaca, Hilda Toledo, dio a conocer que ante la próxima corrida de toros que se realizará en el paraje denominado El Terrenazo Caliente el próximo 5 de marzo, integrantes de esta organización se desangrarán y teñirán con su sangre los muros del Palacio de Gobierno. Asimismo se mostraron en total desacuerdo con la aprobación que el Cabildo de San Antonio de la Cal otorgó para la realización de este evento. En ese sentido informó que el día de hoy realizarán una manifestación al exterior del restaurante catedral, lugar donde se venden los boletos para la corrida de toros. Mañana vamos a estar en el restaurante catedral porque es el cómplice de ellos que está vendiendo los boletos y ahí mismo vamos a programar para el día miércoles, aquí en el Palacio de Gobierno, presentación de activistas con las banderillas clavadas y vamos a sacarnos sangre y vamos a manchar al Palacio de Gobierno a Gabino con sangre, si eso es lo que quiere ver. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periodicosintesis.com.mx-oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial, pero regresamos con mucha más información. Continuamos con lo más importante a nivel nacional en breve. El presidente Felipe Calderón suscribió con los gobernantes de los 31 estados el Acuerdo Nacional por el Turismo, mediante el cual se promoverá a México como uno de los cinco principales destinos del mundo como meta para 2018. El director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Juan de Dios Castro Muñoz, reveló que en la Administración Federal hay 30.000 servidores públicos que no concluyeron la primaria o secundaria y que incluso no saben leer ni escribir. El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se pronunció por que los partidos vayan mostrando sus cartas y aseguró estar ocupado en propiciar condiciones de equidad para llevar a cabo una contienda ejemplar. A partir del 1 de marzo, los juzgados especializados podrán requerir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y a las empresas comercializadoras información relativa a números telefónicos, llamadas, suspensión de líneas, entre otros datos relacionados con investigaciones por secuestro. En conferencia de prensa, Miguel Cruz, representante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, exigió la liberación inmediata del activista ecológico y social Pablo López Alavés, quien fue detenido el 11 de octubre del 2010. En cuanto a este caso, explicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos giró una recomendación misma que corrobora las denuncias hechas por el SIPO y aseguraron que dicha detención está llena de irregularidades e inconsistencias. Se han emitido órdenes de aprehensión en contra de compañeros y compañeras luchadores sociales y se han encarcelado mucho de manera arbitraria, siempre dirigiéndose a las personas más activas en su comunidad o movimientos. Y nada se ha hecho para liberar a los presos políticos encarcelados injustamente por el anterior gobierno represor liderado por Ulises Ruiz Ortiz. Con el propósito de brindar atención oportuna y eficiente para que la sociedad dé a conocer cuáles son sus necesidades y requerimientos, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez implementará a partir del 2 de marzo el programa Miércoles Ciudadano, el cual forma parte de un nuevo modelo de atención integral a la sociedad. El arranque de este programa tendrá lugar en el primer patio del Palacio Municipal, en donde desde las 9 horas se instalarán 10 mesas de atención, una encabezada por el presidente municipal Luis Ugartechea Begué, donde además estarán los síndicos y concejales, quienes de manera personalizada atenderán las peticiones y demandas de los ciudadanos. Mientras el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vázquez Colmenares, participaba en el foro de educación que se llevó a cabo en conocido hotel de la ciudad, profesores del nivel de secundaria pertenecientes a Tlacolula cerraron los accesos al YEPO para demandar al titular de la dependencia atención a sus demandas que radican en el pago de salarios atrasados. Jóvenes creadores impulsan el street art. Para conocer más al respecto, vamos a ver la siguiente entrevista. La Galería Espantapájaros abrió sus puertas a creadores que plasmaron su trabajo en tablas de patinetas, cada uno dejando ver su relación con el arte urbano y demás expresiones que se ligan a esta corriente como el hip hop y el graffiti. Bueno, pues esta exposición se llama Intervención Skate. Es con motivo del aniversario de una tienda, una tienda que tiene aproximadamente unos 14 años de existir aquí en la ciudad de Oaxaca que se llama Gente Extraña. Nos facilitó una serie de tablas para que las interveniera la banda, la mayoría de los chavos que están en el street art aquí en el capital. En realidad la mitad de la exposición tal vez sea como libre y la otra mitad va a ser como del rollo de la revolución. Aprovechando el 14 aniversario de la tienda de skates Gente Extraña, la cual donó las tablas transformadas en piezas de arte, los creadores participantes de la muestra llamada Intervención Skate buscan la manera de darle el realce al street art. Bueno, aquí vamos a participar aproximadamente unos 20, que es Erika Sánchez, Guillermo Pacheco, Mario Guzmán, Abraham, Hernán, Orca, Indiana, Evelyn Sánchez, Ser, Yesca, Bowler, Teac, Saga y Tascali, Nayu, Genrieta y La Pistola. También VIEC, que fue de última hora, y Line. Y ahora estamos tratando otra vez de que volvamos a encontrarnos de alguna u otra manera. Al ser una expresión que emana de la calle, el street art se ha mantenido relegado en centros culturales como museos y galerías. Sin embargo, en esta ocasión, la muestra será itinerante para llegar a otros espacios que han trabajado estrechamente con el arte callejero. Tenemos la idea de que sea itinerante, pues que se vaya a otros lados y hacer eventos, ¿no? Conjuntos, ¿no? Con la banda Skate y graffiti, performance y tocas de hip hop, ¿no? Algunas galerías tal vez acepten la propuesta, tal vez como Espacio Zapata, Estación Cero, ¿no? Que son galerías más o menos que van de acuerdo al tema, ¿no? También a la línea, ¿no? Cuarto Contemporáneo, tal vez, ¿no? Pero yo creo que algunas otras galerías no tienen buena cabida para este tipo de expresión, les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, búsquenos como periódico Síntesis Oaxaca o en Twitter, arroba síntesis-bajo-wax. Es momento de ir a un corte comercial, pero regresamos con mucha más información aquí a Síntesis Televisión. Hoy martes aquí algunas recomendaciones para que usted lea, escuche y navegue. Para tu lectura esta semana te presentamos el ensayo Ver sobre cosas vistas, no vistas y mal vistas, de Francisco González Cruzi, texto en el cual el autor reflexiona desde múltiples enfoques sobre el acto de ver y sus implicaciones. En la música te sugerimos a PJ Harvey con su álbum Lead, Angle & Shake, donde la cantautora incluye un instrumento poco común, la autoparta. Esta producción de Harvey es considerada como su disco de denuncia y protesta. El contenido de sus canciones se enfoca en expresar el estado de su país natal, Inglaterra, donde cuenta los horrores de la guerra y denuncia la muerte a punta de pistola. A pesar de su cambio de tono en el contenido de sus letras, Harvey mantiene su estilo, un rock crudo, directo y visceral. Para tu navegación te recomendamos, des clic en la página de la Real Academia Española, pues además de ser un diccionario electrónico, puedes consultar el diccionario prehispánico, el contenido de su biblioteca y realizar consultas lingüísticas que te permiten expresarte mejor. Todo esto lo puedes encontrar en www.rae.es. En tus ratos libres, lee, escucha y da clic. Esta fue la información más importante hasta el momento. Si desea mantenerse informado, visite www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Mi nombre es Ana Díaz y yo los espero un punto de las 7.30 horas el día de mañana por este mismo canal. Que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal!